¿Sabéis cuáles son las habilidades y competencias más valoradas en las empresas? A la hora de buscar empleo, es muy importante saber cuáles son para desarrollarlas y destacarlas en las entrevistas. Te traigo las 11 competencias y habilidades más importantes. 1. Tener habilidades de comunicación. 2. Saber trabajar en equipo. 3. Ser capaz de trabajar bajo presión, si es necesario. 4. Saber adaptarse a los cambios, ser flexible. 5. Ser resolutivo. Tener la capacidad de decidir o resolver asuntos rápidamente. 6. Ser proactivo. Tener iniciativa y capacidad para anticiparse a necesidades futuras. 7. Ser polivalente, capaz de desempeñar varias funciones. 8. Tener capacidad de liderazgo. 9. Estar orientado al resultado. 10. Tener empatía. Y por último, capacidad de compromiso con la misión de la empresa. ¿Las has apuntado? Pues empieza a trabajarlas. ¿Las partículas? Pues empieza a trabajar.